¡Suscríbete al canal! Está en Early Access, eso sí, pues estamos en la versión 0.9 Y nada, si os llama la atención, pues seguidlo, compradlo, pilladlo, lo que haces de la gana Vamos a probarlo, ¿vale? Yo os voy a mostrar a ver qué tal, qué nos ofrece Y si os convence, pues dadle un try Obstacul Hostia, qué susto Me encanta la iluminación de la habitación Te imaginas esa Te imaginas esa ventana, tío Con esas ciudades tan altas y esos coches voladores Qué guapo, ¿no? Coño Típica ciudad futurista utópica Epsilon Típica ciudad Podría haber hecho esto de una forma mucho más dinámica O más pantallas O que los personajes moviesen Mostrasen emociones, algo, tío Es que tengo ganas de saltarlo, ¿sabes? Pero yo no estaba especialmente interesado en lo que está pasando en el mundo O incluso en mi ciudad Yesterday evening, there was a rocket attack on the neighboring city, Haltor The intruders were not able to penetrate the energetic barrier of the city Split system stays untouched Some sources say there is a connection between the terrorists from the new hand and Diveza Their authorities deny any connection The geopolitical situation in our region is becoming increasingly tense Oh, man Such attacks are normal It's been happening more and more recently And Haltor isn't that far from West Ulrich, Pyrricks Split is impossible to destroy And yet some people still try to break it Why? Who? Well, no How? You? Lo siento, chicos Es que, vamos a ver O jugamos O leemos Vale, yo solo quiero saber que me propones Vale Esto me recuerda un poquito a Portal Split is like I don't know what you expected But it's just a working environment It's meant to be efficient Not glamorous What about me? I haven't changed at all I'm still flying I couldn't Get a new digital body Sorry, Tintoy I don't have time for playing dress up Be grateful you even have a shape You should focus on the You need to get to the first terminal Because Look You both work for Epsilon Energy I'm the executive Yeah Vale, vale, vale Yo hago lo que tú quieras Pero Déjame jugar WSD Perfecto Vale, puedes printar Agacharte No Saltar Uy Me encanta esto Usar espacio Acceso garantizado Ok Somos más Logro rebloqueado ¿Qué me has dado? Pulsar la E No he pulsado la E He pulsado un botón Wow Tiempo de paso 1.40 Clones usados 8 Cantidad reiniciada Cantidad de muertos Secretos ¿Esto qué es? Ah, como el mundo, ¿no? Vale Vale ¿Me puedo tirar, por ejemplo? ¡Ay! ¡Me puedo tirar, eh! Puedo lanzarme Vale, ¿qué es esto? Mantener pulsado Jeff Shift Ok Entrada 2 Entrada 4 Por la 2 A ver Quiero probar Las mecánicas del juego Porque supuestamente Son puzzles En primera persona Y con temas De control de Del tiempo Y demás Secretos bloqueados No se lo digas a nadie Uno de 30 ¿Me tengo que dividir? ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Ah, dejo clones de mí ¿Cómo los recupero? ¿Cómo recupero los clones? Avanzar, proceder Spring, saltar Volver atrás y clonar Volver atrás Vale No funciona, eh No funciona Láser Botón derecho Medio No puedo volver atrás Vale, a ver Si lo hacemos de nuevo Pero no puedo volver atrás ¿Ves? Tengo 5 clones Tienes arriba Vale, dejó el clon ahí Si los gastas F, ¿no? Clones usados 3 de 5 Calidad reiniciada 1 Secreto 0 de 3 ¿Había tres secretos ¿Había tres secretos en este mapa? Hey guys, you're doing great You know It's good That was supposed to be Look, this is Anything in A little bit of Vale Será que como no me lo han explicado Controlar el tiempo Ahora puedo retroceder Ahora puedo retroceder Ah, se va recargando O sea, puedo Poner un clone aquí Por ejemplo Logro es bloqueado Primera vez ¿Qué logro es? Supera todos los niveles Con límite de tiempo Igual hay algo por aquí Un clone, otro clone ¿Cómo lo hago? Un clone allí Volver Antes de tiempo ¿Cómo lo hago? No entiendo ¿Cómo se hace esto? No consigo entenderlo De verdad Me estoy esforzando Lo prometo ¿Puedo subir sin necesidad de Utilizar el poder? Hay que dejar un clone ahí Pero claro Si me voy ¿Qué hago? No entiendo No entiendo, tío ¿Qué pasa, chiquitín? Entrada 3 Mantener pulsada, eh ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Ah, puedes hacerlo Hacia atrás y hacia adelante Con la Q Deshaces tus pasos Y con la E Un clone los imita Hostia Me ha volado la cabeza Completamente, eh Eso me ha volado la cabeza Pero completa Eh, la segunda vida Uno de 100 Supera todos los niveles Con límite de tiempo A ver Un clone No sé qué Vale Aquí es lo mismo Vale Supongo que es algo así Ah, pero tiene que quedarse Suficiente tiempo Vale ¿Cómo recupero el clone? No puedo No, tío Espérate que es un lío De narices, tío Es un lío De tres pares De cojones Vale ¿Hago así? ¿Así? Ok ¿Y esto? Tiempo Caída Hay como un salto ¿Y ese salto? Aquí hay un secreto, eh ¡No! Secreto desbloqueado Vale Aquí entiendo Ah Vale ¿Puedo hacer esto? ¿Y ahora qué? Vale Vale Más atrás Me está destruyendo la cabeza Esto es muy complicado No se me da nada bien, eh Esto no se me da nada bien Porque yo quiero saber Cómo Cómo puedo No entiendo, tío O sea ¿Cómo dejo aquí un clone? Así, ¿no? Entonces Aquí toca hacer esto Así Bueno, se me ha tocado el botón ¿Y ahora cómo quito A ese clone de ahí? ¿Qué? ¿Cómo quito a este de aquí? ¿Cómo quito a este de aquí? Es demasiado complicado No entiendo nada, tío Vale Vale Vale, espérate Creo que puedo hacer así Me paro aquí un tiempo Reculo Reculo ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? Porque no se quita No se quita en ninguno de los dos Vale Vale, así Pulso un poco Lo he hecho bien Este juego no es para mí Este juego no es para mí Es demasiado Demasiado raro, tío Este juego es muy raro, tío Vale Vale Creo que esto funciona De la siguiente manera Es que lo pulsé muy poco Vale Vale, creo que lo entendí, eh ¿Y ese secreto? Ah, no Lo que es la navecita Vale 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 Vale, no parece tan difícil Vale, no parece tan difícil Una vez lo entiendes Vale, con un clon Y esto no sé qué es ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que reiniciar? ¿Cómo que reiniciar? Es que no sé qué pasó con esa cosa Vale 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 Es que no entiendo el símbolo ¿Qué es lo que no debo tocar? Lo rojo Es que tiene algo que ver con la bola esa, ¿no? No entiendo, tío A ver, ¿puedo esquivarlo? Vale, 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 vale ¡Ejey! Hay un secretito Mierda Secret found Hay algo, ¿no? Ah, no ¿Para allá arriba? Buah ¿Cuántas etapas son? Etapa 5 Eh, un arma ¿Me dan un arma? Hostia Cañón de pulso La animación La animación es muy mala, ¿eh? Perdonad Perdonad que os diga, pero la animación es cutrísima ¿Qué pasa? Ah, vale Ok ¡Ah! O sea, puedo elegir destruir las cosas esas en lugar de combatirlas O sea, en lugar de baitearlas, ¿no? Hay más botones, parece, ¿eh? Bueno, soy loco Vale, solo puedes hacerle daño cuando viene a por ti ¿Qué? ¿Qué? Nozzle Whatever Oh, no You won't get away that Any recipes An idea Mmm Burgers Love it We've run out of artificial meat And we're not likely to pop out to the shore How fun Fine What do you know What do you know ¿Cómo abro esta? ¿Esto qué es un trono? ¿Esto es Matrix? Vale Que le disparen las bolas, ¿no? Vale, esto se me da mucho mejor Madre mía Este juego me ha volado a la putísima cabeza Lo siento a los que habré tilteado jugando Pero me ha supuesto una... En la puta cabeza Eh, la cámara está un poquito sucia Tengo que limpiarla En fin, esto ha sido Split El concepto es interesante El concepto es ligeramente innovador Pero a mí... Si ya sabéis que de por sí Yo con los puzzles soy muy malo Y muy cabezón Estos juegos me resultan muy frustrantes ¿Vale? Además las animaciones me han parecido un poquito Pochas Pero bueno, quitando eso Oye Igual hay gente a la que le guste Gente a la que le resulten interesantes Y súper divertidos los puzzles En speedrun incluso Eh, lo tenéis Los Split Salió hace muy poquito Lo tendréis ya en Steam Espero que os haya gustado al menos Que os hayáis echado unas risas Con mi cabezonería Con lo tonto que soy Y poco más Dejad un like si es así Y nos vemos Chao